Muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir esta mesa de comentarios, ¿verdad?, de las experiencias. Creo que es una instancia relevante dentro de la propuesta que hicieron los distintos equipos, cosa que agradecemos nuevamente. Sabemos todo lo que implica llegar a esa instancia de poder compartir con otros, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de los docentes, cuando estamos en el aula, toda la adrenalina que pone a poner a punto todo lo que es la cocina compleja de la escuela, de la propuesta. Y creo que esta instancia potencia lo que los compañeros ya hicieron, que es una oportunidad para expandir el presente, esa experiencia, esa comunicación, que como vemos es difícil de transmitir todo en forma condensada, todo el recorrido que hicieron, todo ese poder de acción que se dio en la interacción entre los distintos involucrados, ¿verdad? Estoy pensando en las familias, en los docentes, en la institución, en los equipos de la jurisdicción, en todos los actores involucrados. Y creo que él abrió una instancia de comentarios, como decía, expande ese instante de la experiencia de la puesta en escena que los compañeros hicieron, atravesada, como veíamos hoy, por inconvenientes tecnológicos, por la premura, las jerarquizaciones que hicimos. Y es una buena oportunidad para todo el auditorio, como caja de resonancia, volver a recrear los principales hilos por los que pasó el aporte de los compañeros. Y también para los propios autores, creo que les permite extranjerizar la mirada sobre su propia exposición a través de los aportes, los comentarios de quienes integran esta mesa. Creo que esto permite, como decíamos, poder revisitar lo que ya se hizo y empezar también las proyecciones de esos equipos de trabajo. Seguramente esto es solo un mojón en un proceso de trabajo y que van a seguir nuevas proyecciones. También es una buena oportunidad para asociar esto que nos aproxima más a las prácticas concretas que tanto cuesta de pronto materializarlas, iluminadas por todos los aportes teóricos de quienes compartieron con nosotros sus conferencias, ¿verdad? Aunque parezca que hay una brecha muy grande entre las referencias teóricas generales y las prácticas, como docentes, educadores, siempre estamos interpelados a seguir encontrando sus puentes, ¿verdad? Y vanando aspectos teóricos y nuestras prácticas y sobre todo ese ejercicio permanente de revisión de las mismas, ¿verdad? Así que damos paso al primer comentario. La dinámica va a implicar unos seis minutos de trabajo de cada uno que tampoco va a agotar, ¿verdad? El análisis de la propuesta, pero sí va a servir seguramente de anclaje para profundizar la reflexión de cada uno de nosotros. Adelante. Buenas tardes a todos. Yo voy a focalizar la mirada en la experiencia presentada por Verónica, dos Verónicas y Valeria del Departamento de Canelones Oeste, que presentaron la propuesta de Ani Amigos. Pensando en crear, compartir y consolidar, y en lo que dijo ayer Teresa Lugo, que había que saber, querer y poder. Entonces, a partir de conjugar esos verbos, hacer el recorrido por la propuesta de ayer. En primer momento, invitarlos a pensar en esa propuesta que tuvieron ellos de enseñanza y aprendizajes para los niños, pero también en el recorrido que hicieron tres maestras de instituciones diferentes que tienen la ventaja de ser docentes y a la vez dinamizadoras. Entonces, ahí tenemos mucho saber. Tenemos saber tecnológico y tenemos saber pedagógico. Y vaya si habrán aprendido en ese camino. Bueno, encuentran un problema común, que es la producción de textos argumentativos, orales y escritos. Primer recurso a tener en cuenta. Posibilitar amalgamar la tecnología con ese recurso que tenemos en todas las escuelas hoy, que son los cuadernos para leer y escribir. Indagar el uso del tiempo familiar de esos niños cuando no están a la escuela y posibilitar, a través del aula invertida, extender el tiempo pedagógico de esos niños. La investigación que ellas realizaron, y esto lo sé porque después de su ponencia ayer me quedé con muchas preguntas y me acerqué a ellas a preguntar. Ellas investigaron el tiempo que sus niños tenían jugando videojuegos. Y si ellos jugaban videojuegos, atacar el problema de los textos argumentativos podía ser por usar una estrategia didáctica de la gamificación. Y es aquí que la gamificación permite también diversificar la propuesta, una propuesta escalonada. Ellas les brindaron a sus niños propuestas para que todos estuvieran incluidos y les retribuyeron medallas, aplausos y un lugar en el podio. Muy importante, usaron una plataforma, usaron varias aplicaciones para que eso pudiera suceder. El trabajar en el tiempo extendido, flip-let classroom, me cuesta pronunciarlo en inglés, ¿qué posibilita el maestro? Hoy Cristóbal Cobos dijo que debíamos pensar en nuevas habilidades cognitivas del siglo XXI. Y yo había leído la taxonomía de Blum, adecuada al siglo XXI. Y el maestro, cuando trabaja esas habilidades en el aula invertida, ¿qué le propone al niño hacer en su clase? Eso que nos consume tiempo pedagógico y nos alarga la tarea. Ponemos tareas para que ellos puedan comprender, recordar, aplicar. Y cuando vienen a nuestra clase, tener propuestas potentes de esas habilidades cognitivas más elevadas, reflexionar, debatir, construir conocimiento. Y seguro que estas maestras lo lograron. Maestras de distintas instituciones. Supieron hacerlo, quisieron hacerlo. Y dice Bahián, que la actitud del maestro para tener éxito es fundamental. Ayer, cuando ellas presentaron su experiencia, su actitud era contagiosa para nosotros que estábamos del otro lado. Entonces yo pienso, ¿cuán contagiosa debe haber sido para esos niños? Maestras apasionadas de lo que hacen. Y eso se transmite, eso se siente y eso se vive. Había mucho más que saber ahí, había actitud. Y también ese querer hacer y el poder hacer. ¿Qué encontraron en sus centros? Son tres instituciones diferentes. Una pertenece a la reglobal, otra es una institución de práctica y otra es una institución común. La institución de reglobal capitalizó todos esos recursos que reglobal les está brindando. Esa dinamizadora está en una escuela donde se buscan los aprendizajes profundos. Donde el trabajo colaborativo no es solo una palabra. Se alió con maestras de otros centros esas nuevas alianzas que se dan entre los niños y que se dan también entre docentes. Pusieron puntos en común ese problema. Direccionaron el cambio, dijeron ayer. El cambio no es una meta, es un proceso. Y en ese proceso se involucraron ellas, las familias y los niños. Me quedé con una pregunta para ellas ayer. Porque una de las reglas en los juegos decía que si tenían problemas con la ortografía, restaban puntos. Me gustaría saber cómo sus niños resolvieron los problemas de ortografía. También me quedó una duda porque ellas dijeron, y ahora se las voy a preguntar cuando termine acá. Ustedes dijeron que... ¿Eh? ¿Se puede cerrar? Ya lo termino. ¿Ya se pasaron los seis minutos? Bien. Bueno, ellas dijeron que era tanto el entusiasmo que los niños tenían por el juego, ¿no? Y fueron tan generosas que querían compartir su planificación conmigo. Este... Que a mí me gustaría invitarlas a reflexionar de lo importante que es hacer al niño consciente de ese aprendizaje de la lengua que ellas llevaron adelante. Que también podían plantearlo en foros en CREA. ¿Cómo aprendieron ustedes sobre los argumentos? ¿Cómo aprendieron ustedes sobre las premisas? Y favorecer esa reflexión. Seguramente todos sus alumnos quedaron incluidos. Me gustó muchísimo la propuesta. Abarcó muchísimos aspectos. Y seguramente se va a consolidar, y mucho más que en el aula, también en esas cosas que ustedes juntas puedan hacer y socializar desde el aprendizaje que ustedes, como docentes, construyeron en esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Daniela Zavala y damos paso al comentario de Raúl Rodríguez. Ambos son inspectores referentes dentro de la estructura primaria. Y creo que también es importante para nosotros desde esos roles recuperar estos espacios y estas experiencias porque nos nutren para ir al encuentro de otras prácticas y las actividades en todas las escuelas con las que trabajamos, ¿verdad? Y con los equipos de supervisión en el marco de los acuerdos inspectores. Raúl. Bien, buenas tardes. Bueno, la experiencia en la cual me voy a focalizar es la experiencia de la escuela número 179 de Canelones Este, magia en el papel, el trabajo con realidad aumentada. Y me gustaría aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de lo contextual. Es decir, cómo los maestros logran acercar la tecnología adecuada al contexto. Un poco lo que se decía hoy, herramientas útiles en contextos complejos como este. Esta escuela está en un contexto bastante complejo desde lo social, donde muchas veces esta complejidad aparece en las aulas con distintas dificultades y con distintos problemas a resolver. Acá hay una mezcla explosiva. Esta mezcla explosiva no pensado como el daño que provoca esta explosión, sino como la posibilidad y la potencia que tiene esto, porque acá tenemos como dos cuestiones muy interesantes. Tenemos programa de maestros comunitarios y la tecnología incluida en las actividades que las maestras comunitarias, en este caso, plantean. Hay otra cuestión interesante aquí también en esta propuesta, que es la incorporación y la participación, la inclusión de la estudiante magisterial. También es una escuela que tiene estudiantes de cuarto año de práctica. Por lo tanto, esto permite, como desde la formación inicial también, ir incorporando esta tecnología a pesar de que haya otros dispositivos que están trabajando en este sentido. Aparece una provocación en esto, ¿verdad? Lo veíamos un poco en los videos, en los videos que nos mostraron las maestras, que tiene que ver con el asombro, con la motivación. Es decir, bueno, acá hay aplicaciones que permiten generar asombro, que permiten motivar, que permiten generar esta cuestión para poder seguir aprendiendo. Se ha hecho un recorrido interesante desde el juego, después abordando otras áreas del conocimiento que tienen que pasar por las cinco áreas, inclusive en segundas lenguas, con el tema de la flashcard. Y creo que esto apunta mucho al futuro, trabajar con este tipo de aplicaciones que permiten modificar los espacios físicos o la realidad física, agregándole desde el entorno de la virtualidad elementos. ¿Qué es lo potente que tiene esto? Y pensando un poco en la comunidad donde funciona la escuela y un poco en las líneas donde se mueven las maestras de este programa, de maestros comunitarios, tiene que ver quizás, y acá va un poco la orientación, y va un poco el aporte, que a mí me parece, a mi criterio personal, me parece que tiene que ver con pensar en aplicaciones que mejoren, por ejemplo, la comunidad. La comunidad donde se encuentra la escuela es una comunidad muy fuerte en lo que respecta a redes físicas, redes comunitarias. Bueno, ¿por qué no establecer lo que decíamos hoy, lo que se ha hablado en estos entornos, que tiene que ver con otras redes, redes de formación, redes de intercambio docente, redes con estas, redes virtuales, con estas otras instituciones, que me permitan generar espacios donde, a partir de realidad aumentada, se pueda, por ejemplo, planificar qué quiero para el barrio, qué quiero para la zona. Estamos pensando en aplicaciones donde se trabaja con topografía, donde se trabaja con, se agrega a la imagen, o se agrega al video, aspectos que tienen que ver con dónde quiero una papelera, dónde pondría un banco, dónde tendría que estar quizás la garita del ómnibus, dónde funcionamos mejor, la placita, el barrio, no sé. Hay múltiples posibilidades de realidad. Se ha aumentado como pensar o planificar a futuro diferentes situaciones y poder verlas en 3D. Me parece importante este trabajo. Creo que se puede profundizar mucho más en los contenidos y en los trayectos y en la creación de secuencias para el trabajo con respecto a diferentes temáticas que tocan estas aplicaciones. Creo que todos tienen el material que las maestras nos acercaron. Y bueno, creo que aplicar tecnología, cómo transformamos esto, cómo redefinimos. A mí me parece que esta propuesta, que está muy buena, me gustó muchísimo, tiene que ver con redefinir algunas cuestiones para poder seguir trabajando con las familias, desde las líneas que trabaja el programa de maestros comunitarios con las familias y desde las aulas cooperando con... Ellos poseen el recurso de una maestra, la profesora Seibal, pero acá aparecen las maestras muy potentes en poder animarse, en poder provocar esta inclusión de tecnología. Y yo no sé si es provocación final, creo que es provocación inicial. De aquí vamos a más. Felicitaciones por la propuesta. Agradecemos los comentarios de Raúl. Y ahora invitamos a Graciela Caballero a comentar la propuesta siguiente. Bueno. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar de esta mesa, Jorge. Me obligaste a estudiar mucho, yo te lo dije. A mí me toca, yo elegí trabajar con la propuesta de Rivera, de las escuelas 115 y 96, donde están las maestras. Acá están, hoy estaban sentadas por allí, 115 y 96. Y elegí trabajar con esa propuesta porque trabajan con la huerta y yo tengo algunas preocupaciones siempre con el trabajo de la huerta, que ahora les voy a explicar un poquito. Para empezar a trabajar me gustaría tomar primero el concepto de un maestro, no de la propuesta de las compañeras, sino de la propuesta de Soriano, el maestro Sebastián, creo que fue, que el maestro dijo en un momento que teníamos que incluir la tecnología sin perder la esencia. Y yo me quedé pensando en sin perder la esencia. Como valoré como muy inteligente la propuesta de Soriano, también como todas las propuestas presentadas acá, creo intuir que lo que quiso decir el maestro es que nuestra esencia es la de enseñar. Y que eso es lo más importante a lo que nosotros nos debemos. Y que la tecnología es un recurso sumamente valorable, pero que la vigilancia de los maestros ante los contenidos de enseñanza y la selección de los recursos más apropiados para poder enseñar, es allí donde se juega gran parte del éxito de la educación. Por eso me gustó tomar esa reflexión del maestro, después voy a conversar con él si todavía está, a ver si era por ese lado. No le quise preguntar porque me quise quedar con mi idea y después tal vez la podamos discutir. Las maestras de la escuela 115 y 96 decidieron trabajar, maestras de quinto y de sexto, maestras de apoyo ceibal, que comparten escuelas, que comparten los turnos, por eso se pudieron organizar perfectamente, decidieron trabajar con un dispositivo que es sumamente difícil de trabajar y que es la huerta escolar. Porque si bien creo que no hay maestro uruguayo o inspector uruguayo o inspector general uruguayo o lo que sea, todos valoramos la huerta como algo muy valioso. Pero la huerta se nos diluye, empezamos con mucho entusiasmo y la huerta se va diluyendo porque hay contenidos que los llevamos muy bien, las plantitas crecen, las miramos, sacamos algunas fotografías usando la tecnología y la curiosidad del niño y los contenidos que nosotros logramos trabajar a veces se diluyen. Las compañeras, como tenían otros objetivos detrás de la utilización de la huerta, que era continuar con la huerta en el caso de la escuela 115 y trabajar colaborativamente, porque son una escuela de la red global y me quedaron muy claritas las C que ustedes usaron, y trabajar colaborativamente con la escuela 96 que no tenía huerta pero tiene el equipo de sensores. Entonces allí las maestras, buscando fundamentalmente enseñar los contenidos de biología que están en el programa y que ustedes dejaron ver en la propuesta, buscando enseñar los contenidos de biología, profundizando en ellos en cuestiones como tiene que ser la medición, las distintas funciones de la planta, el tipo de suelos, utilizando los sensores que unos niños los sabían usar y otros niños no los sabían usar, conjugaron dos excelentes dispositivos para poder enseñar con ellos. Y el trabajo con la huerta fue exitoso por lo que nosotros vimos y por lo que los niños lograron expresar también. Así que ahí a mí me despertó la curiosidad en la huerta pero se me fueron un poquito los miedos por lo que ustedes hicieron. Y tomando lo que se habló acá sobre la importancia... ¿Me queda tiempo? Sí, sí. Sobre la importancia del rol docente... Ah, ya nos muestra también. Bueno, sobre la importancia del rol docente que lo destacó Teresa Lugo y lo destacó Cobos también, que por más yo hoy me probé los lentes de realidad aumentada y no podía creer lo que veía, la tecnología nos invade y nosotros todos los días tenemos que estar dispuestos a aprender. Y yo felicito a todos los maestros que están aprendiendo permanentemente, pero si no estamos nosotros, si no están ustedes los maestros, que seleccionan, que eligen, que eligen el recurso adecuado para sus niños, porque ustedes trabajaron con probabilidad y estadística, con un recurso que tiene que ver con el portal, ¿verdad? Trabajaron allí donde los niños, yo me imaginaba, si fuera a sus inspectoras inmediatamente, su inspectora les pedía la planificación para ver cómo lo habían hecho, yo me imaginaba, a los niños trabajando con esos programas, elaborando sus gráficas y sacando conclusiones, ¿verdad? Y pensaba, ahí tienen que haber maestros muy inteligentes, porque en una actividad de enseñanza de ese tipo, se conjugan muchos contenidos de distintas áreas, entonces ustedes están trabajando de una forma transdisciplinar que tienen que vigilar atentamente para no cometer errores, y eso es la dedicación continua que tiene que tener y la vigilancia que tiene que tener el trabajo de un maestro cuando decide jugarse con esta tecnología que nos permite disparar para distintos lugares, porque las mismas gráficas, ustedes las estaban trabajando desde matemática con probabilidad estadística, estaban sacando conclusiones, los niños tenían que argumentar, estaban trabajando lengua, estaban trabajando en el área de ciencias naturales, estaban trabajando biología, estaban conociendo las partes de la planta. Eso lo quería destacar y por eso digo que me encantaría ver las planificaciones para ver cómo se traduce eso, si bien sé que ustedes trabajan en Plataforma Crea y todo eso. Bueno, se me terminó el tiempo, me dicen los compañeros, la pregunta que me gustaría dejar acá, así como Daniela dejaba algunas preguntas, es justamente esa, ¿cómo hacer para planificar en la escuela uruguaya que estamos tratando de promover con esa atenta mirada al programa escolar, al documento base? Yo miré, porque ustedes trabajaron en ciclo también, un minuto y ya termino, trabajaron en ciclo de tercero a sexto, para tener a la vista el objetivo de salida de esos niños que ustedes tomaron, de ese tramo con el que ustedes atendieron. ¿Cómo puede hacer un maestro, una maestra uruguaya para traducir todo eso en una planificación? Y con el permiso de Lucila, que está acá, diría que son cuestiones que las tenemos que trabajar, porque muchas de las propuestas están en escuelas de práctica también, Lucila. Bueno, muchas gracias maestras y las felicito. Agradecemos a Graciela y le proponemos a Sandra García que comparta el siguiente comentario. Yo no sé si agradecerle a Jorge por este aprieto, pero bueno, voy a disfrutarlo y espero que ustedes también. Bueno, creo que lo primero que cabe acá es felicitar a todas las escuelas que presentaron sus experiencias y creo que eso ayuda a cumplir el objetivo que se habían propuesto con el Congreso, crear, compartir, consolidar. Porque desde el día de ayer, que empecé a sacar apuntes para poder dar mi opinión acerca de la propuesta, me tocó incubando vida. Desde que fui escuchando a todas las personas que hablaron, inclusive ahora a mis compañeros, fui cambiando durante todo el proceso mis opiniones. Y la lista que había empezado a hacer, la empecé a tachar y empecé a recrear nueva. Así que si lo que pretendía era que fuéramos creativos, creo que lo lograron. Consolidar, bueno, hoy nos vamos con un montón de cosas consolidadas que probablemente mañana se vuelvan a desestabilizar. Entonces, muy contentos por todo lo que presentaron y muy contentos por el crecimiento personal que me llevo en mí. Quizás a cada uno de ustedes le pasó algo similar. Incubando vidas, cuando leí el adelanto que nos habían entregado, el abstract, me empezaron a surgir un montón de preguntas que cuando los escuché, inmediatamente otra vez volví a tachar. Esto es como el proceso de escritura, ¿no? Con los borradores. Entonces, ahí me di cuenta qué importante y qué sentido cobra la supervisión colaborativa. Qué importante es que los inspectores estemos en territorio acompañando todas esas propuestas. Porque esas preguntas surgían porque me faltaba, Graciela, la planificación, esa que tanto reclamamos para poder entender. Porque no había escuchado a los que estaban en territorio, a los verdaderos actores. Porque no había podido interactuar con los niños. Entonces, otra vez se reafirmó ese concepto que muchas veces está desde las palabras, pero que pocas veces nos ponemos a interpretar. Realmente es supervisión colaborativa. Andamiando, colaborando con la enseñanza, colaborando con el aprendizaje y a la vez aprendiendo, porque para nosotros también todo esto es un desafío. Tenemos que orientar sobre algo que todavía desconocemos. Entonces, esos procesos, hay una sola manera de poder alcanzar objetivos y es transitarlos juntos. Repasando o volviendo a esa propuesta, que felicitaciones, porque el hecho que la educación de la tecnología, CEIBAL, esté llegando a las escuelas rurales, yo que soy maestra rural desde mis orígenes, me llena de orgullo. Felicitaciones a esos maestros con ese ímpetu de tratar de transformar el contexto a través de la educación. Y resaltar dentro de la propuesta, algunos de los conceptos que habíamos revisado en algunos libros, circulación de saberes, proceso de construcción, desafío ante lo nuevo, la web como aliada, todo se cumplió en esa propuesta. Incorporación de las TIC con intención educativa. En ese proceso, por lo que fueron ustedes contando, se identificó un problema y ahí, como decía hoy el ingeniero Roberto, los niños pudieron encontrar el sentido del para qué. ¿Para qué buscar un dispositivo? ¿Para qué buscar esa incubadora? ¿Para qué recurrir a la tecnología? E inmediatamente me imagino que una vez que encontraron ese para qué, las emociones, que también fueron muy resaltadas durante todo el Congreso, llevaron a los alumnos a poder ser curiosos, a poder investigar, siempre a través de la mediación del docente, que no se perdió nunca. Más allá que si tuviéramos la planificación, podríamos haber ido viendo esos andamiajes que se iban dando durante el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Una vez identificado el problema, seleccionaron dispositivos. Y a mí al principio, cuando leí, me parecía, uy, ya fueron a la incubadora. No probaron porque cuando no estaba la tecnología, no recurrieron a probar con una manija para dar vuelta los huevos o algo así. Y después los maestros lo explicaron. Entonces ahí nos dimos cuenta que los niños, a través como de jugar, se habían ido aproximando y habían ido viendo los pros y los contras de incorporar la tecnología, quizás para optimizar tiempos, quizás para evitar lo de la temperatura, la pérdida de temperatura. Y a la vez, cuántas conceptualizaciones iban logrando a través de esos procesos. Actúan, reconocen que eso que habían hecho en un principio no da resultado, vuelven a seleccionar otros dispositivos y vuelven a evaluar. Sin lugar a dudas, introdujeron en la clase investigación-acción, eso que nosotros tratamos de promover tanto y tanto nos cuesta. Ellos, a través de esas aproximaciones a encontrar el dispositivo adecuado, investigaron, se equivocaron, volvieron a investigar y probablemente dentro de un tiempo puedan encontrar algo que sea más eficaz. Entonces, resaltar que la investigación-acción de alguna manera es la que nos lleva a lograr productos cada vez mejores. No definitivos, porque supongo que con el entusiasmo que tiene la escuela van a estar buscando otras maneras, no sé si para la cantidad de huevos, si para algo superior o tratar de expandir todos esos conocimientos. Contenidos, muchos, y el maestro los explicó excelentemente, quizás ahí lo que nos faltaría ver es de qué manera fueron andamiando para la construcción de esos aprendizajes. Crearon, indagaron, exploraron, construyeron aprendizajes, adoptaron habilidades que les permitieron aprender en contextos reales. Y realmente algo que uno está escuchando mucho en este tiempo es los aprendizajes en profundidad. Y yo me fui a leer para ver si realmente se producían aprendizajes en profundidad, porque desde que somos maestros creemos que los aprendizajes eran en profundidad en todos nuestros alumnos. Era la capacidad de entender conceptos, pensar criticalmente, resolver problemas y aplicar el aprendizaje en forma auténtica. Sin lugar a dudas que en esa escuela rural hubo aprendizajes en profundidad. Y quizás lo que podríamos dejar para compartir es que estas actividades no queden en el Congreso Ceibal, sé que van a subir a un canal, pero no todos los maestros tienen la costumbre de recurrir. Bueno, quizás sea la hora de que nosotros empecemos a escribir, a publicar y hacer llegar a las diferentes instituciones a través de narrativas esas experiencias. O quizás, recurriendo a la tecnología, comenzar a hacer esas videoconferencias con otros departamentos y poder hacer que estas experiencias sean para todos. Así que felicitaciones para ese grupo y para todos. Agradecemos a Sandra e invitamos a hacer el último comentario a Lourdes Quinteros. Hola. En principio, quiero dar las gracias por permitirme estar con ustedes, por permitirme aprender todo lo que pude aprender en estas jornadas. Y más que... Yo lo que quería hacer era como una reflexión con ustedes. Me gustaba reflexionar en esto de que... Yo veo siempre, siempre valoro esto de que los maestros normalmente tienen un sinfín de actividades que realizan antes y después de clase. preparar el material para sus alumnos, corregir tareas, atender a los padres y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Hay que... Nosotros en estos tiempos, ¿sí? Debemos sumar la preparación y la formación continua, esa formación profesional que nos permita responder a estos nuevos retos que se presentan en el sector educativo. Por eso es muy importante este tipo de actividades, valorando sobre todo el trabajo de aquellos docentes que dejan su zona de confort, ¿sí? Y se dedican a apostar por una educación de mayor calidad. Yo estuve leyendo todos los trabajos, tuve la suerte de poder leerlos todos, porque los compañeros me los mandaron. Y yo veía que todos los trabajos presentados daban cuenta de que se apuesta a la calidad, se busca la calidad. Entonces, yo decía, ¿qué cosa hay en común en todos estos trabajos? Primero que nada, que hay un problema real, ¿sí? El docente tiene un problema que necesita y quiere resolver y eso lo trata de potenciar, ¿sí? A través de un proceso de enseñanza y de un proceso de aprendizaje. Pero en este proceso de enseñanza y en este proceso de aprendizaje que se va dando muchas veces conjuntamente con ese alumno, aparece la incorporación de las tecnologías. Acá lo más importante, como nos decía Cobo, no es la tecnología. La tecnología es la herramienta. Acá lo más importante es el ser humano que enseña, es el docente que está atrás de cada uno de estos proyectos. Por eso es que para mí es importante que se pueda, y quiero destacar, la promoción y las asociaciones que ustedes estuvieron haciendo a través de esas tareas colaborativas. Y creo que sí, que en estas tareas colaborativas, yo vi que usaron hasta la videoconferencia, es que ahí aparecerían las tecnologías usadas con un valor relevante, ¿sí? Ahí es donde la tecnología realmente me permite hacer cosas que de otra manera no podría haber hecho. Esto de juntarme con gente de otras escuelas, esto de trabajar en conjunto, esto de trabajar colaborativamente. Yo pienso que se presentaron experiencias que rompen con las prácticas tradicionales e implican además una apertura del aula y de los estudiantes para poder intercambiar datos desde diferentes perspectivas, aceptar diferentes opiniones, lo cual constituye en una nueva etapa, para revisar las propias perspectivas con el objetivo de abordar el nuevo, ese problema que se nos presenta, que a su vez desde la mirada del otro, que copienza conmigo, docente, ese otro puede ser alumno, puede ser la familia o puede ser otro docente, en ese copensar a lo mejor el problema se resignifica y a lo mejor tenemos que ver otros abordajes. Yo creo que los proyectos presentados involucran varios actores institucionales y eso sería como una de las fortalezas. Vemos al equipo de dirección, a los maestros dinamizadores, a los docentes de aulas, a los alumnos e inclusive vemos a las familias trabajando en nuestros proyectos. Muchos de ellos parten del interés de los alumnos y todos incluyen más de un recurso tecnológico donde aparecen diferentes programas y herramientas. Me tocó hacer un poco, o lo decidí también, un poco foco en el plan Formarse. Este proyecto, el que ustedes partieron, que es el plan Formarse, Formarte, perdón, me están cambiando, me estoy cambiando el nombre, haciendo foco en el plan Formarte, podemos decir que la finalización de la formación inicial en la carrera de grado marca el inicio de un nuevo ciclo de profesionalización. Si bien hoy en día existen numerosas opciones presenciales y en línea donde los docentes pueden prepararse y actualizarse, a veces es necesario el impulso y el apoyo de los colegas que es lo que estamos viendo en este proyecto. Las investigaciones nacionales e internacionales informan que las primeras experiencias son fundantes en los procesos de construcción de la identidad profesional. Asimismo, se admite la fuerza formativa de las primeras socializaciones en las culturas institucionales, en las que los nobeles realizan sus experiencias. Lo que sumado a la diversidad de contextos sociales y culturales donde se insertan, complejizan este ejercicio profesional. Quiere decir que, y todos en algún momento fuimos nobeles, necesitamos del otro, necesitamos del apoyo del otro. El plan Formarte en ese plan se parte de una investigación que arroja como problema el poco uso que los docentes realizan de las tecnologías en su vida profesional. Señala que los docentes se encuentran muy solos al iniciar su actividad profesional y que existe una brecha entre la formación de grado y la práctica profesional. Se ha diseñado e implementado un proyecto de acompañamiento situado cuyos objetivos dan cuenta de las necesidades de acompañamiento que emergen de la realidad de los centros que reciben a los recientes egresados y a quienes apoya. Se aprecia el trabajo de un grupo como unidad fundamental de trabajo y se abandona la concepción de aprender y desarrollar la profesión en solitario. Creo que esta es la fuerza más grande que tiene este proyecto. El proyecto como acompañamiento y hospitalidad, como una institución hospitalaria que recibe al Nobel y lo acompaña en ese proceso. Me estoy quedando sin tiempo, por eso estoy yendo tan rápido. Les pido mil disculpas, por eso además estoy leyendo. Yo pienso que este proyecto ha permitido mejorar la inserción de los docentes a las culturas profesionales e institucionales, ya que los maestros dinamizadores realizan el acompañamiento en territorio de los Nobeles docentes y los apoyan tanto en lo pedagógico como en lo tecnológico, posibilitando la adquisición de nuevas competencias en los Nobeles docentes, ya que se encuentran apoyados por un docente experto y son partícipes de una propuesta contextualizada que pretende lograr la integración de las tecnologías con sentido pedagógico. No sé, se me terminó el tiempo, yo había hecho también un recorte con el otro proyecto para que no quedara sin tomar, que era el de Spinner, que se llama Más Allá del Juguete. Yo les pido autorización para usar un poquito y comentar la experiencia de los compañeros, si les parece bien. Gracias. El otro proyecto, que se llama Spinner, Más Allá del Juguete, se desarrolla en una escuela con un grupo de alumnos de quinto año. Yo encontré muy interesante la propuesta, ya que parte de los intereses lúdicos de los alumnos, usándolos para el aprendizaje de contenidos curriculares de todas las áreas del conocimiento. Creo que hay que destacar de este trabajo el lugar para la reflexión que contribuye al desarrollo del espíritu crítico de los alumnos. También deseo destacar el lugar que le han dado la motivación. Por lo que señalan los docentes que trabajaron en este proyecto, esta motivación se dio en el total de los alumnos y resulta de especial valor la posibilidad de documentar el trabajo en un libro electrónico. Como ustedes saben, yo pertenezco al proyecto Sembrando Experiencias que tiene como objetivo registrar las experiencias educativas con inclusión de las terminologías en el aula. Este proyecto nació en el año 2009 y ha sido, siempre se ha mantenido constantemente. De hecho, quería invitarlos al lanzamiento del nuevo libro que va a ser el día 20 de noviembre en la Torre Ejecutiva, edificio de la Presidencia de la República, a las 10 y 30 de la mañana. Así que, bueno, me encantaría poder contar con ustedes. Yo quería destacar de acá dos cosas. Quería destacar la motivación, quería destacar la cultura del registro y quería destacar dos frases que trajeron los compañeros. Una dice, los niños se preguntan y transitan caminos alternativos que desafían los conocimientos del maestro. Y les quiero dejar algo resonando, que también es de los compañeros. Cada docente debería crear formaciones de las que le gustaría ser partícipe. Muchas gracias. Agradecemos a quienes compartieron esta mesa para hacer los comentarios. Sabemos de toda la adrenalina que les puso este desafío, pero creo que también es necesario esta arista, ¿verdad?, de nuestro ser profesional. Y quiero retomar también el agradecimiento a quienes asumieron el desafío de compartir sus prácticas en este espacio, ¿verdad? Que lograron tomar esa decisión que si nos paramos en el mundo del aula, a veces nos cuesta de hacer una interrupción a lo que hacemos cotidianamente, ponerlo de vuelta en nuestra cabeza, sistematizarlo para compartirlo con otros y enfrentar un auditorio selecto como este, ¿verdad?, con recorridos profesionales y formaciones profesionales múltiples que sabemos que están atentos, que interpelan nuestro discurso, lo que compartimos. Y creo que este diálogo con quienes hicieron los comentarios aporta más elementos porque a veces en un tiempo acotado nos quedamos con ganas, como les pasó a muchos de los que compartan la mesa, de saber más cómo ocurría, qué había detrás, de la planificación, de aspectos que tienen que ver con la cocina de la escuela, ¿verdad?, y del hacer profesional, sobre todo de los educadores. Así que agradecemos el permitir hacer visibles esas prácticas de aula, eso que ocurre ahí hacia el interior de escuelas, escuelas hoy situadas, ¿verdad?, en una comunidad que estuvo muy presente también, que desbordó los muros seguramente cada una de estas propuestas del aula y que también fue, que latió junto con el centro escolar y también si expandimos llegó a las jurisdicciones porque creo que es importante recuperar que está la voz de inspectores referentes en esta mesa, de inspectores departamentales, también cobramos la mirada jurisdiccional y si seguimos cambiando el foco, tiene que ver con todo nuestro hacer como país en lo que tiene que ver con la educación, en diálogo entre esas prácticas muy concretas y situadas y también lo que nos aportan los invitados, los quienes compartieron sus conferencias, ¿verdad?, que pone también la vara más alta y si nos vamos con muchos desafíos todos nosotros, ¿verdad? ni que hablar los autores, seguramente siguen ahí masticando lo que ocurrió en todo este tiempo, todas las interacciones, no solo en la parte más formal, sino también en los diálogos de pasillo que seguramente se dieron, donde muchas personas se le deben haber acercado a hacerle preguntas o simplemente desde el reconocimiento de su trabajo. Así que agradecemos a todos y cerramos por acá esta mesa de comentarios.